...que quiere precisamente uno compartirlo con los amigos y con la familia. También hoy, sin saberlo yo, es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Iniciamos pues momentos de esta nueva etapa, como ya lo decíamos, en compañía de mi familia y de mis amigos. Bueno, en aquellos años cuando muere mi padre, la gente se me acercaba, ansiosa y deseosa, y me decía, debes continuar la lucha de tu padre. Yo tenía entonces 28 años. Y les contestaba que no, que no era el momento, que había que presentar un nombre y no un nombre, si tomaba la decisión de que esa fuese mi vocación. También les decía que no creo en el liderazgo por herencia. Y así, en los últimos 29 años, desde 1983 a la fecha, que ha sido mi etapa en la vida productiva, me he dedicado, entre otras cosas, a formar un hombre con virtudes y de fe. Un pecador estándar, pero una cosa les garantizo, un hombre de lucha. Que la crisis de México y del PAN es una crisis política y de valores, y que por consecuencia su solución será política también. La segunda convicción es que el reto que demandará precisamente unirnos en un gran esfuerzo colectivo y el sacrificio de todos. Es necesario retomar el impulso político y histórico de las grandes participaciones ciudadanas que permitieron la transición democrática y la alternancia de este país. Y necesitamos recuperar ese impulso, que debe ser compartido por una amplia mayoría. Y aquí quiero hacer un salto para reflexionar sobre este concepto de la alta, la gran, amplia mayoría. ...diferentes y va a demandar un gran esfuerzo de unidad. La tercera convicción, mis amigos, es que podemos superar la crisis del PAN y de los mexicanos, porque estoy convencido que los panistas y los mexicanos siempre responden con trabajo y generosidad cuando se les convoca a un objetivo superior. Aquí les cuento una anécdota. Hace algunos meses me invitaron del Comité Directivo Municipal en Morelia, Michoacán. Me invitaron a la inauguración de sus oficinas y me pidieron que les dirigiera unas palabras. Les dije, mis amigos, el PAN no son ladrillos. El PAN es su gente. Hoy les digo a ustedes, mis amigos, ser panista no es tener credencial. Hoy sabemos que hay muchos priistas que tienen credencial del PAN. Hoy se invita y se acercan a priistas al PAN. Son gente, algunos, que roban lana del erario público. Otros son gentes que coaccionan y compran votos y se roban elecciones. Otros no conocen, ni creen, ni pregonan los principios de acción nacional. Otros abusan del poder. Y los detractores míos dicen que todo eso se vale, que eso no es problema. Lo único que no se vale, dicen, es tener un diputado grosero que diga la verdad. Eso sí son chingaderas. No pelea con gentes. Manuel pelea causas. Critíquenme, háganlo abiertamente, siempre que consideren que esas causas no son justas. Ser panista, mis amigos, es una forma de ser y de hacer una patria para todos y un baluarte del ideal.